Quédate lleno de Warzone, digo en el grupo. Ah, no puede ser que los dos le mandan en el aire. Ahí se levanta. Cuidado, cuidado, cuidado. Entraron, entraron, entraron. Tranquilo, tranquilo, le mandan a la para allá. Tranquilo, tranquilo. Ah, no puede ser, tío. Diablo, ya, nos mataron. Ah, no. No, no, para mí no nos mataron, yo estoy bien. Dos, uno. Sí, me voy. No, no, no. ¿Por qué? ¿Por qué estaba poniendo la plana? C***o, pero la madre no estaba marcando para la derecha. Niña, c***o. ¡Suscríbete al canal! ¿Cuánto va a ser? Ah, yo me voy a quedar aquí Revinó, Revinó, solo quedé un solo Ah, no, quedan los dos ahí ¡Diablo, me dieron con la botella! No más, es más difícil así de... ¡Diablo! ¡Diablo, me dieron con la botella! ¡Diablo, me dieron con la botella! ¡Nos vemos ahí, donde están también! ¡Enemy! ¡Yo voy para acá! ¡Diablo, yo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No, no, no! ¡Casi va a caer en el agua, loco! ¡Ay, no! ¡Ay, Dios mío! ¡Espera, todo está luchado, pero! ¡Mierda, mano! ¡Tran dos lados de cerca de nosotros y el uno lo tira ya tú sabes! ¡Legísimo! ¡Ay, Dios mío! ¡Tran dos lados de cerca de nosotros! Hay un bombón por el lado ¿Sí? Está... Estaba... Estaba pintando de pasar medio complicado . ¿Y vamos para acá? ¡Vamos para acá! ¡Vamos! ¿De dónde está el loro a...? ¡Ah, el loro está lejos, loco! Mira uno allá donde está ¿Dónde está? Coño loco, va a hacer un lío Espérate, espérate Espérate abajo, espérate No, no, ahí está empañando Ven a la derecha Ven a la derecha Ven a la derecha Hay otro, hay otro Toma, hace un pick Claro O sea entre los dos Ahí me dieron la asistencia y una kill Espérate Espérate que aquí hay que lutear Sí, sí Ahí está, ahí en uno Diablo, diablo, diablo Mi espalda, loco El enemigo en el área El enemigo en el área El enemigo en el área Rájate, llegue a la zona ¿Dónde vamos? Vamos a meter uno aquí otra vez Vamos a meter uno aquí otra vez Mira, estoy en mamey, loco Ay, bobo Míralo allá, míralo allá Tranquilo, tranquilo Ya, y no, y no hay cuartos para el guayno Para... Ay, sí, están aquí Ya, 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 ya Sí, como quieran Eh, eh, aquí hay una mina Ah, no, hay una caja Ah, no, hay una caja Hmm, hay una tienda Podemos comprar... Servibay gratis Ah, sí, ¿verdad? Servibay kill Güepo, da para la caja Da para la caja Da para la caja Eh... Te lo tiré ahí Te lo tiré ahí Te lo tiré ahí Te lo tiré aquí Te lo tiré aquí Lo tiré aquí Ay, no, no, no No, ya, ya estamos en zona Ya, no tengo ruido No, no, no tengo ruido No, yo Aquí todo el mundo ya tiene agua Y estamos en zona baja No tenemos vain aquí no Debemos subirnos por lo menos ahi Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos 9 enemigos aún están activos, ¡húntelos! ¡Suscríbete al enemigo! ¡Suscríbete al enemigo! ¡Suscríbete al enemigo! Aquí estamos bien ¿Por qué no sube esta vaina? Por aquí Aquí, pero estamos en la azotea, loco Ah no, espérate Espérate, que nos van a arreglar las francas ahí arriba Bueno, aquí no nos agarran, ¿no? En esta posición, ¿no? Pasa lo que yo quiero ¡Mierda, me caí! ¡Qué putada! Loco, ese tío cogió un pique ¡Un solo pique cogió ese! ¡Jajajaja! ¡Eh! ¡Vámonos petar casa, eh! ¡No ha usado! ¡No ha usado! ¡Ah! ¡Posiciones! ¡Ya todo el mundo tiene Ghost! ¡Ah! Pero solo quedan 3 kills ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Vámonos petar casa! ¡Ah no, 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 no! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Ellos van hasta abajo! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡No dispare! ¡Ni diga que somos lo maduro! ¡Oh! ¡Oh, tranquilo, tranquilo! ¡Yo tengo un clúster aquí! ¡Ese clúster! ¡Mmm! ¡Ay, cuarenta y pico de metro! ¡Mi momento ha llegado! ¡Mmm! ¡Gridmarked! ¡Hanle ahora! ¡This is loaded 2-0! ¡Good copy! ¡Until help are here! ¡No! ¡Mmm! ¡En fifth in the area! Sí, embellas si poco de la acción estaba maligosa ¡Pero no, sin importo! No pate! ¡Ya, pesca! ¡Ya, pesca! ¡Ya, pesca! ¡Ya, pesca! Nopo, la gente... ¡Eh! ¡Eh! ¡Entró gente aquí! ¡Moviendo! ¡Quedan dos equipos nada más! ¡Sí! ¡Moviendo! ¡Llosing ground! ¡Set en charge! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo que tenemos la ventaja! ¡Mierda loco! ¡Vamos a tener que salir ahora! ¡No están allá! ¡No están allá! ¡Ay! ¡No van a dar por el chiquito! ¡No van a dar por el chiquito! ¡Cuál da uno! ¡Salt! ¡Salt! ¡Mierda! 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 ¡Los borgos! ¡Duro duro 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 duuruuuu! Que bendita partida Exacto, esa Wii no cuenta